Bueno, señora Intendente, el carnaval se vive en Famaillá, a pleno. Sí, tan esperado en el día de hoy, 25 y 26 de febrero, hoy día sábado, con una gran concurrencia de niños, de jóvenes, en especial de toda la familia, para venir a disfrutar, a pasar un hermoso momento, con comparsas de acá, de nuestro Famaillá y de otros puntos de la provincia. Hace como un mes que vienen todas participando, que vienen armando su vestuario, así que una alegría enorme, porque esto también involucra al papá y a la mamá, para que estén cerca de sus hijos. Desde temprano, preparando todo esto, el predio, donde se desarrollan los cursos, con personal municipal, que ha trabajado para que se realice, y para que esté todo ordenado en el día de hoy. Bueno, mucha gente, mucha familia disfrutando de esta edición. Más de 20.000 personas van entrando por boletería. Una alegría enorme, porque nos acompañó el tiempo en esta nueva edición de los cursos. Muchas gracias. Gracias a ustedes.